Un trágico hecho se difundió en las redes sociales al hablar sobre la supuesta retirada de una importante conductora. A pesar de que se encuentra en pleno momento vacacional, la presentadora Zuleika Rivera se dio cuenta de que quedó fuera del programa un nuevo día. La página El Diario declaró que todo comenzó esta mañana cuando la modelo Zuleika Rivera recibió la noticia por parte de los altos mandos de que su presencia dentro del programa de Telemundo terminó abruptamente. Además, el portal de noticias señaló que hace poco tiempo Zuleika Rivera contó en exclusiva lo feliz que estaba dentro de la emisión Un Nuevo Día, pero la fase concluyó rápidamente. Por ahora la empresa Telemundo no ha emitido más juicios sobre la noticia. Sin embargo, algunos informantes del programa revelaron que durante el mediodía los ejecutivos decretaron que Zuleika Rivera ya no formaría parte de Un Nuevo Día. Según las fuentes, nadie esperaba el despido de Zuleika Rivera, ni siquiera se lanzó el rumor de que podría salir y menos al tomar sus vacaciones. Una versión filtrada a la red aseguró que dentro de Telemundo se tomó un acuerdo mutuo, ya que nada legal unía a la conductora Zuleika Rivera con la empresa. La situación de Zuleika Rivera no es la primera que se presentó en el programa Un Nuevo Día, ya que todo inició con el presunto despido de Daniel Zarcos, después se retiró Ana María Canseco, luego Antonio Santana, quien estuvo solo tres meses, y ahora la bella modeló. Fotografía, Instagram con información del diario Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!